Oficiales de la Policía de Fronteras, cuerpo policial que pertenece al Ministerio de Seguridad Pública, impidieron que un sujeto requerido judicialmente por narcotráfico huyera de Costa Rica hacia Panamá. Se trata de un costarricense de apellido Jiménez, quien viajaba en un carro que los agentes policiales interceptaron en Huaycara de Golfito. Al revisar sus antecedentes, la Policía de Fronteras confirmó que en contra de este sujeto pesaba una orden de captura nacional, con remisión a prisión por infracciones a la ley de psicotrópicos. Jiménez, al parecer, se dirigía hacia Paso Canoas, quedando así a las puertas de Panamá. Fue reducido a la impotencia y esposado de inmediato. Era requerido por narcotráfico desde el 3 de abril anterior, según la orden de captura. En este momento ya se encuentra a la orden del Poder Judicial. La Policía de Fronteras mantiene diversos dispositivos de seguridad en nuestras fronteras como parte de la lucha contra el crimen organizado, la delincuencia común y el contrabando. Diariamente se incautan drogas, armas y mercancía e incluso dinero de dudosa procedencia en este sector de la región sur de Costa Rica.